Hey de nuevo soy Jueves y estamos en un nuevo video para el canal esta vez de Roblox Islas Y hoy voy a estar empezando una nueva serie que se tratará como ya vieron De más o menos tipos de granjas o como sería una granja perfecta de cada tipo Y en este caso vamos a arrancar con el primer episodio que sería Como hacer una granja perfecta o bueno tipos de granjas de hierro De hierro fundido ya saben las granjas de hierro automáticas que son confundidoras obviamente Y cual de todos los tipos de granjas de hierro que se pueden hacer pues cual de ellos es el mejor Así que vamos a estar vendiendo Gossy y miren mi avatar tío Me lo he cambiado porque de verdad no soporto la cara que tenía mi avatar antes Esa cara era muy fea en serio me parece horrenda por eso en mi otra cuenta ya me la quité y todo eso El polo también de Youtube me parece muy raro la verdad lo cambiaría por un polo de Perú o algo así Así que por el momento voy a quedarme así porque en verdad este avatar es muy feo tío Parece un payaso así todo infantil no lo sé Así que miren aquí tenemos una granja de hierro automática de lo más básico del mundo Literalmente tenemos dos cinta transportadoras, tótems de carbón y de hierro exactamente dos de cada uno Aunque podríamos aquí por ejemplo quitar uno de carbón que a veces como que sobra con solo uno Y ya ponemos tres de hierro y así como que la generación de hierro va a aumentar un poco No mucho pero va a aumentar Y un cofre obviamente después de la fundidora que creo que no la mencioné así que la fundidora Y después un cofre que es donde va a estar llegando todo lo que esta granja genere Es lo más básico del mundo Si no sabes esto pues seguro eres muy nuevo en Island ya que también tengo muchos videos donde explico esto y todo eso Pero bueno esto es muy fácil de hacer Y de hecho fácil de conseguir ya que las fundidoras ahora no son tan difíciles de hacer La granja de hierro es esencial sobre todo a los inicios cuando tienes que hacer bastantes cosas con hierro Ahora mismo pues en el punto que yo estoy casi no me sirve el hierro Solo lo utilizo por ejemplo para construcciones y cosas así que hay algunas cosas que se hacen con hierro De hecho tengo un montón de hierro o sea debo de tener este más o menos vamos a ver Miren 16.000 de hierro tengo o sea esto es de días bueno meses no Farmeando con granjas gigantes que de hecho he destruido mi granja solo para hacer este video Como vemos este sería el tipo 1 la granja más básica la granja así como que lineal Aunque aquí vamos a entrar por ejemplo al tipo 2 que sería ya agregarle una fundidora más Obviamente ya saben que las granjas de hierro no son como las granjas por ejemplo de acero Que ahí puedes usar una fundidora para hacer pues 3 veces hierro con por ejemplo 3 steel mill Aquí no sucede eso aquí por cada generación que serían los totems tienes que usar una fundidora No se pueden usar por ejemplo pues no sé mil totems y una fundidora a veces eso no sale rentable Pero por ejemplo vamos a la granja que yo tengo aquí y vemos como una fundidora está haciendo trabajar a 3 steel mill O sea está produciendo el triple de steel que lo que generaría pues una fundidora con una steel mill Pero ya saben que próximamente haré tipos de granjas de steel pero no nos desviemos del tema Así que vamos a ver como haríamos este segundo tipo de granja es muy simple Simplemente vemos más o menos aquí rompemos el cofre que conecta eso y vemos un bloque atrás de esta fundidora Es decir ahí que dejen un bloque y aquí ponemos una fundidora más que estaría generando Obviamente no voy a hacer la granja pero imaginemos que aquí están los totems y todo eso que genera Y luego de aquí pues ya podemos fácilmente aquí hacer unas cosas más Por ejemplo aquí pongo este conveyor y luego pongo aquí un cofre de estos Y ya estaría recogiendo todo lo que estas dos fundidoras generen Espera has llegado a este punto del video y no tienes ni una sola fundidora por más que sea muy fácil de conseguirla No te preocupes si andas empezando recién en el juego y tienes pocas fundidoras o simplemente no tienes Puedes ver este video de aquí arriba que se trata de como hacer un montón de hierro sin fundidoras Exactamente una granja de hierro semi automática con simplemente hornos pequeños Ahora si sigamos la granja de hierro me parece que es de las granjas que más se puede ampliar O sea de las granjas más ampliables porque de una sola fundidora miren pasamos a dos de poner otra aquí Y luego podemos poner incluso otra por aquí vamos a ver si tengo el espacio miren otra Y aquí ya le conectamos con por ejemplo esto de aquí bueno ahí lo puse mal madre mía Así ya está y listo y tenemos tres fundidoras generando para un solo cofre Y no solo eso luego podemos poner también por ejemplo este cofre más abajo Y justo aquí en esta línea poner otra fundidora o sea estaremos generando cuatro veces hierro en solo un piso Y no solo eso sino que podemos luego poner encima en este techo podemos poner este más fundidoras con más totems y todo Para hacer una mega granja de hierro Pues el otro tipo de granja sería la granja en diseño de escaleras que se usa mucho para las granjas de cultivos Pero casi nunca se usa para los minerales y en verdad no la veo tan buena ya que ocupa demasiado espacio para lo que es En verdad esto ya lo van a ver en el futuro episodio que sería con steel Ahí ya cambia la cosa no es lo mismo con steel se tienen que hacer otros diseños de granjas Pero la granja de hierro es literalmente lo más fácil de hacer Y miren aquí tenemos una granja de escalera ¿Qué significa eso? Bueno significa que todas las cosas que tiene esta granja como vemos aquí de trigo Va a irse por aquí y luego va a caer por todas estas escaleras hasta llegar a un cofre Como vemos cae un montón O sea estas granjas son muy efectivas siempre y cuando sean de cultivos Pero también se puede usar de hierro por ejemplo poniendo aquí una smelter una fundidora Luego aquí otra luego aquí otra no sé y vas avanzando y vas poniendo más 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 Eso es más o menos para ahorrar espacio pero eso sí Como que causa más lag tío a menos que tengas una isla técnica te causa mucho lag Y si te ahorra espacio en sí en lo que sería el suelo de tu isla Esta cosa se ve como un edificio gigante Por ejemplo miren la granja de este fluestrellas Por abajo bueno me ahorra bastante espacio porque miren es solo unas escaleras Pero arriba Dios mío ¿Qué es eso? O sea esto ahorra espacio en el suelo pero arriba es otra historia Entonces si a mí me preguntas ¿Cuál sería el mejor tipo de una granja de hierro? Si estás perdidísimo y no sabes cómo hacer una granja de hierro Yo te recomiendo 100% hacer este tipo de granja Que sería esta en la que se va al medio sería un cofre Aquí solo he puesto una cinta transportadora simulando ser un cofre Pero bueno aquí lo que he hecho es poner 4 fundidoras literalmente aquí apuntando a un mismo lugar Que sería donde va a estar el cofre Entonces esto de aquí es muy fácil de hacer Literalmente pones atrás de fundidora ya pues los totems y todo eso detrás de cada fundidora Para que vayan creando hierro Y esto lo puedes extender hasta arriba literal hasta donde tú quieras Y encima el diseño puede quedar chévere claro siempre y cuando tu isla no sea técnica Así que a puntito de acabar el video quiero decirte que estamos haciendo un concurso de construcciones O bueno build 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 como se dice en inglés algo así Y yo dije build build pero es que tío Que quieren que le diga build o sea no lo voy a decir así Pero ya estamos haciendo un concurso de construcciones y de fan art en el grupo de la comunidad de island español Así que únanse tienen el link en la descripción en lo más abajo de la descripción Porque a veces gente la gente ve ahí y pues no hay nada Pero tienen que irse hasta abajo de la descripción y ahí lo van a encontrar Se unen y van a ver los respectivos canales de fan art y builds O bueno builds y tienen las reglas también en el canal de eventos y todo eso El evento finaliza este viernes 25 creo que es Más o menos a las 8 o 9, 9 de la noche hora peruana Así que los espero ahí y de hecho el ganador se va a llevar un premiazo Que si quieren ver los premios tienen aquí el video arriba a la derecha Así que espero que les haya gustado el video, que les haya ayudado Meta de likes para este video, yo digo que con unos 100 Porque es que casi mis videos no reciben likes, no sé por qué Pero con unos 150 para empezar 150 vamos a ponerle Yo creo que hago la segunda parte que sería tipos de granjas de steel Y cuál es la mejor para hacer Así que nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!